bueno venga agua vamos allá madre mía no que está bueno es que siempre me sale muy bien o me sale muy mal sitio aquí si pillas ya no empiezas a pillar todo el rato allá allá ya veo ya a ver dónde estás preparen sus armas es la hora por allá he hecho el mongi gongi matado a los dos no madre mía no toma eso lo que se ha llevado tío esto nos mata de lejos míralo tío nos estaba esperando venga tío si te he metido en todo el mochuelo ahí va ahí va ahí va no soy ahí no pero llego a radix chaval vale vale no me han pillado a ver venga tío estaban todos ahí tío mira hay ma cuchilla tío flipa vamos 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 tío es que tengo la puta negra tronco vale seguro que salen por aquí otra vez ¿no? si vale vale por aquí eh ven aquí ven aquí pero lo pillo ¿qué estás contando? mira ¿dónde se ha metido? vale 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 no lo he visto no le he dado tío ¿qué dices? no lo he dado 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 pude chaval que picha tío hay siete ahí dentro madre mía este sí que no sé ni cómo le he dado ¿sabes? hola chaval qué francazo toma no no mira joder me los quitaban a todos vamos sí señor que no le doy tío no puede ser ¿le he dado? no ¿qué dices? toma a través de la escalera mira no he pulsado ¿cómo vas a ver? hay que ir disparando a destre sinestro a ver si ha cierto alguna sí ¿no? sí 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 venga pero ¿por qué eres tan rata chaval? le voy a cortar los dedos de la mano míralo tío me mata dentro de esto si lo hago desde aquí joder chaval ¿sabes que te digo no? ¿qué pasa? te puedes mandar a la mierda joder chaval joder chaval me salgo el puto franco de este en toda la vida toma vamos a ver vamos a ver madre mía ¿cuántos llevas ya? yo que sé yo unos cuantos me va a tocar hacerla ya ¿eh? hombre pues lo tienes fácil o sea que eh que me gana te tenía te tenía sí 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 hombre ya ves te tenía que ya ves que sí te tenía y además no te perdono por cabrón qué buena chaval es que estaba ahí era el más rápido el que pulsaba más rápido porque era recto flipa es que ¿sabes qué pasa? te has metido un poquito en el lateral y digo voy a esperar y ha sido suficiente para que directamente saliera si me diera sí sí justito justito joder me he dado cuenta que había uno con 190 y digo uff pero bueno vamos ya no te hubiese perdonado ha apurado ¿eh? digo este por venganza chaval bueno pues espero que os haya gustado y hasta la próxima